Ofrezco eso a los centroamericanos, porque va a haber trabajo para los mexicanos y trabajo para los centroamericanos en nuestra patria, en nuestro país. Y también estoy planteando al presidente Donald Trump que se pueda llevar a cabo un acuerdo para que Canadá, Estados Unidos y México inviertan en el desarrollo del sureste y de los países centroamericanos. Nosotros estamos dispuestos a destinar recursos a ese plan y que hagan lo mismo los canadienses y los estadounidenses. Y así enfrentamos el problema de la migración, no problema, el fenómeno migratorio. Porque el que sale de su pueblo no sale por gusto, sale por necesidad. Y si hay producción y hay trabajo en los pueblos, se va a aminorar, se va a atemperar el fenómeno migratorio. Queremos que la migración sea opcional, no obligatoria. Que el que quiera salirse, repito, que el que quiera irse a cualquier otro país, lo haga por gusto, no por necesidad. Eso es lo que ya estamos planteando al gobierno de Estados Unidos. Le escribí una carta con este plan al presidente Donald Trump y voy a seguir insistiendo en este tema. Nos interesa mucho este acuerdo de cooperación para el desarrollo. Porque si hay crecimiento económico en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, si hay crecimiento económico en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en el sur sureste de México, no va a haber fenómeno migratorio. Y no se puede estar enfrentando este problema solo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Hay que garantizar los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida. El derecho a buscar, mitigar el hambre y la pobreza, donde sea, para salir adelante. Esto lo hacen todos los seres humanos del mundo. Y es un derecho garantizado. El derecho a buscarse la vida. El derecho a ir a trabajar honradamente para progresar, para salir adelante. Vamos nosotros a seguir insistiendo en este asunto. Y también le estoy pidiendo de manera muy respetuosa al gobernador constitucional y al gobernador electo de Chiapas, a los dos, que estén muy pendientes para que se proteja a los migrantes. Que se les garantice que van a tener donde dormir, sobre todo que van a tener protección a las familias, a las mujeres, los niños. Nada de maltrato con los migrantes centroamericanos. No queremos que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas cuando se ven en la necesidad de ir a Estados Unidos. No queremos que haya injusticias en México, ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en El Salvador. Que no haya injusticias en Canadá, que no haya injusticias en Estados Unidos. Queremos un mundo sin injusticias y con el derecho al trabajo, con el derecho a poder buscarse la vida, todos los seres humanos. Esto va a ayudar mucho en que empecemos con los programas aquí en Chiapas, porque va a haber trabajo, repito, para nosotros y para los que necesiten de nosotros, que vengan de otras partes. ¿Qué decimos? Porque somos muy solidarios, muy fraternos los mexicanos. ¿Qué decimos en las familias? Que donde come uno, comen dos. ¿No es así? Eso es lo que vamos a llevar a cabo, esa solidaridad. Vamos también a apoyar con créditos ganaderos a la palabra, a pequeños propietarios, a ejidatarios. ¿Qué es crédito ganadero a la palabra? Es entregar a un pequeño propietario, cinco novillones, un cemental, o entregar en un ejido, trescientas novillonas, veinte cementales. Ese es el crédito a la palabra. Sin intereses, sin papeleo, a la palabra. Porque la gente cuando recibe algo de buena fe, siempre cumple, tiene palabra. ¿Cuándo se van a pagar esos créditos? En tres, cuatro años, con las crías. Ya cuando se vengan las crías, se paga con las crías. Pero ya quedó el apoyo en el ejido, en la pequeña propiedad. Vamos también a establecer precios de garantía para los productos del campo. Aquí aprovecho para decirle a los de la frailesca, que se va a comprar el maíz a cinco mil seiscientos, cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada. Lo mismo el frijol, el arroz. A los que ordeñan, se va a comprar la leche a ocho pesos veinte centavos el litro. En los almacenes de Liconza, se van a comprar los alimentos que se producen en las cosechas, y ahí mismo también se va a hacer una canasta de alimentos básicos, a precios muy bajos, para que no haya hambre en Chiapas, y todos puedan comprar sus víveres, todos puedan comprar sus alimentos. Vamos también a entregar un apoyo, cada seis meses a los productores, a cuatrocientos veinte mil productores, pequeños, medianos productores, ejidatarios, pequeños propietarios, van a recibir un apoyo económico, dos veces al año, por cada ciclo agrícola. Vamos a atender el grave problema de la falta de servicios de salud, porque está muy mal todo el sistema de salud, no solo en Chiapas, en todo México. Están mal los centros de salud, los hospitales, no hay personal suficiente, y lo peor, no hay medicinas, hay desabasto de medicamentos. Vamos a resolver este problema, es mi compromiso. Va a haber atención médica y medicamentos gratuitos, en los centros de salud, en los hospitales. Les digo a los damnificados de Chiapas, a los damnificados por los sismos de Chiapas, que se les va a atender a todos los damnificados. Hay alrededor de doce mil damnificados que todavía no están recibiendo ningún apoyo en Chiapas, sobre todo en la costa. Se les va a apoyar. Llegando, llegando, vamos a implementar un programa y se van a invertir dos mil millones de pesos con este propósito. Ya saben ustedes, ya saben ustedes, porque ya lo dimos a conocer, que se va a construir el Tren Maya, desde Palenque, Escárcega, Campeche, Yucatán, Valladolid, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Escárcega, mil quinientos kilómetros de Trenes, para comunicar todo el sureste. También se van a otorgar créditos a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. También créditos artesanos, artesanas, artesanos, que aquí en Chiapas son artistas extraordinarios. Vamos a apoyar todas las actividades productivas. Vamos también a conectar a Chiapas por internet, porque ya ustedes lo saben, solo se puede hablar por teléfono celular, en las cabeceras municipales, sale uno de la cabecera municipal, ya no hay señal, hay que estarse subiendo a las lomas, a los cerros, para poder encontrar la ansiada señal. Vamos a comunicar todos los Chiapas por internet, y va a ser gratuito el internet en carreteras, en las escuelas, en las plazas públicas, en los centros de salud. Ya tengo que terminar, porque me tengo que ir, saben que yo no voy a viajar en avión presidencial, voy a viajar siempre en aviones de línea, y ya tengo mi tiempo medido. Pero ¿qué cosa termino diciéndoles? ¿Qué termino diciéndoles? De que se van a invertir el año próximo en Chiapas, en estos programas, 32 mil millones de pesos. Chiapas va a tener un trato preferente. Como se dice en Chiapas de Corzo, galán. Galán. Chiapas galán. Chiapas galán. Con quien, ya saben ustedes quién. y a los maestros de Chiapas. Les digo que voy a cumplir el compromiso. Soy un hombre de palabra. Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y no va a haber la famosa evaluación. Porque si se trata de hacer evaluaciones, hay que empezar a evaluar al presidente. Y a los gobernadores. Y a los diputados. Y a los senadores. Y a los presidentes municipales. Y a los líderes sindicales. Y a los líderes empresariales. Y a todos. ¿Por qué nada más a los maestros? ¿Por qué tanta hazaña con los maestros? Ya eso no va a permitirse. Se le va a dar su trato especial. El trato que merece el maquisterio. Se les va a dejar de ofender a los maestros de México. No va a haber evaluación. Es capacitación. Que hasta los mismos maestros están de acuerdo. Y además la capacitación voluntaria. Nada va a ser por la fuerza. ¿Qué decía Juárez? Nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Así vamos a gobernar. Así nos vamos a entender. ¿Me doy? Pero no me doy. O nos vamos a seguir encontrando. Porque voy a estar visitando todas las regiones del Chiapas. No a ver mi morcio. No es que ya gané. Y yo a la presidencia. Y ustedes a sus quehaceres. No. Es gobierno del pueblo. Para el pueblo. Y con el pueblo. Con ustedes. Yo voy a estar aquí. Siempre. Y en todo Chiapas. Informándoles. Y vamos todos juntos. Hacer historia. Vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Que viva el pueblo de Chiapas. ¡Viva México! 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 Gracias en su agenda, lo que aprende en este momento fue la atención a los demás de la mujer, el rapor que es el rey, el gobernador, 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 el gobernador.